Nosotros estamos interviniendo o estaremos interviniendo unas 600 intersecciones a partir del mes de diciembre en un plan llamado Intersección Segura. ¿Qué es una intersección segura? Ya probado, ya ejecutado en algunos puntos de la República Dominicana, teniendo un modelo de éxito y un reforzamiento de la señalización vertical y horizontal, pero con un modelo añadido en esta intersección que es el reductor reforzado de velocidad que obliga a que el conductor tenga que bajar y en algunos casos detenerse en esa intersección, lo que hace prácticamente imposible, salvo una imprudencia de fuerza mayor, que haya un conflicto entre dos vehículos en una intersección. ¡Gracias!